El secreto, prólogo. Hace un año, mi vida se había desmoronado, estaba exhausta, mi padre murió remetinamente, y mis relaciones con mis compañeros de trabajo y mis seres queridos eran desastrosas. Poco podía imaginarme por aquel entonces, que de toda esa desesperación llegaría el más grande de los regalos. Tuve una fuga de revelación, un gran secreto, el secreto de la vida. Esa fuga de revelación me llegó gracias a un libro centenario que me regaló mi hija, Hayley. Empecé a buscar los orígenes del secreto. En la historia, no podía creer que hubiera tantas personas que lo conocieran. Eran algunos de los personajes más grandes de la humanidad. Platón, Shakespeare, Newton, Victor Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Todavía incrédula, me pregunté. ¿Por qué no es de dominio público? Me consumía un ardiente deseo de compartir el secreto con el mundo, y empecé a buscar personas que lo conocieran. Entonces, empezaron a aparecer una tras una. Yo era como un imán, cuando empecé a buscar los grandes maestros vivos. Fueron apareciendo sucesivamente. Cuando descubrí a un maestro, éste me conducía al siguiente, en un encadenamiento perfecto. Si en algún momento me desviaba del camino, siempre había algo que aceptara mi atención, y gracias a esa desviación, aparecía el siguiente gran maestro. Accidentalmente. Cliqueaba. El leak incorrecto. Una búsqueda de internet. Eso me conducía a una información vital. En unas pocas semanas, había conseguido la pista del secreto. Retrocediendo varios siglos en la línea del tiempo, ya había descubierto a sus practicantes actuales. La idea de desvelar el secreto al mundo por medio de un film documental se había finalizado en mi mente, y en los dos meses siguientes, mi equipo de producción y realización aprendió el secreto. Era imprescindible que todos los miembros lo conocieran, porque sin conocerlo, lo que pretendíamos era imposible. No teníamos garantizada la participación en el film, de ninguno de los maestros, pero conocíamos el secreto, y con gran fe, viaje de australia a eeuu, donde se residían la mayoría. A las 7 semanas de nuestra llegada, habíamos filmado a 55 grandes maestros de todo el país, y teníamos más de 120 horas de documental. En cada paso que dábamos, en cada respiración, utilizábamos el secreto para crear el secreto. Literalmente, atrajimos a todas las cosas, y personas hacia nosotros. Ocho meses después, se estrenó El secreto. Mientras el documental arrastraba por el mundo, empezaron a surgir historias de milagros. La gente nos escribía confesándonos casos de sanación de dolores crónicos, de depresión, y de otras enfermedades de volver a caminar después de un accidente, e incluso, de recuperarse después de haber estado en el umbral de la muerte. Nos han llegado cientos de relatos de personas que han utilizado el secreto para amasar grandes fortunas, que han recibido cheques inesperados por el correo. La gente ha aplicado el conocimiento del deseo para manifestar sus deseos sobre hogares perfectos, parejas, coches, trabajos y ascensos. También hay muchos casos de negocios que han sufrido transformaciones en cuestión de días tras haberlo aplicado. Se sabe de conmovedores casos de relaciones conflictivas con niños complicados, en lo que se ha restaurado la armonía. Incluyendo buenas notas y amigos, el secreto ha inspirado a algunos médicos a compartir su conocimiento con sus pacientes, a que universidades y escuelas hicieran lo mismo con sus alumnos, a que iglesias y centros espirituales de todos los credos lo compartieran con sus seguidores. Con sus seguidores, ahora se celebran reuniones de P en hogares de todo el mundo. A medida que las personas van compartiendo este conocimiento a sus seres queridos y familiares, el secreto se ha utilizado para atraer todo tipo de cosas, desde un estado de humor específico hasta 10 millones de dólares. Todo eso ha tenido lugar en unos pocos meses desde que se estrenó el documental. Mi intención al crear el secreto era, y es, aportar felicidad a millones de personas en todo el mundo. El equipo del secreto experimenta el fruto de esa intención todos los días, puesto que recibimos antes y miles de cartas de personas del mundo entero y todas las edades y razas y nacionalidades, expresando gratitud por la dicha que les ha aportado el secreto. No hay nada que no puedas hacer con este conocimiento, no importa quién seas o lo que hagas, el secreto puede darte todo lo que tú quieras. 24 maestros asombrosos protagonizan este libro. Grabamos sus palabras en Estados Unidos, en diferentes lugares y momentos, sin embargo, todos hablan como una sola voz. Este libro contiene las palabras de los maestros, del secreto y también de las milagrosas historias del secreto en acción. Comparto contigo todos los caminos sencillos, consejos y atajos que he aprendido para que puedas vivir una vida de tus sueños. A lo largo del libro observarás que algunas veces las palabras tú y ti están escritas con mayúsculas. La razón es porque quiero que tú, el lector, sientas y sepas que he creado este libro para ti. Cuando digo tú, te estoy hablando personalmente. Lo que quiero es que te sientas personalmente conectado con estas páginas porque el secreto ha sido creado para ti. Conforme vayas leyendo, en este caso escuchando, y aprendas el secreto, descubrirás cómo puedes tener, ser o hacer todo lo que quieras. Sabrás quién eres realmente. Conocerás el verdadero esplendor que te espera.